Hola, muy buenas. Todo parece indicar que los españoles somos los primeros no solamente en fútbol, sino también en otras cosas, sino los primeros, por lo menos los que más. Los que más, en este caso, aforados tienen. Tenemos 10.000 personas aforadas, bueno, ahora 10.003, con los príncipes y con la reina, cuando en otros países, tanto que nos gusta compararnos con el extranjero, cuando evidentemente a nuestro gobernante le beneficia la comparación, cuando en el extranjero esto ni existe. Hay países como Estados Unidos, que no es que precisamente sea un país que no entienda mucho de democracia, Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, no tienen el personaje del aforado, o sea, esa figura del aforado. O por ejemplo, Francia, que sí hay aforados, pero son solamente los miembros del gobierno y el presidente de la república. ¿Qué es lo que pasa en Italia y en Portugal, por ejemplo? Que solamente es el presidente de la república. Bueno, pues en España tenemos 10.000 aforados. Hay quien dice que no solamente 10.000, tenemos 250.000, porque incluye a los miembros o a las personas que trabajan en las fuerzas de seguridad del Estado, que tienen también un régimen especial. 10.000 aforados, madre mía de mi vida, es que esto es tremendo. Para que luego nos digan que todos los españoles somos iguales ante la ley. A estos aforados también hay que añadir los aforrados, es decir, los que tienen el riñón aforrado, que no tienen ese régimen de aforamiento, pero sí pasean y viven en este país con una absoluta impuridad. Más en este momento de crisis nos estamos dando cuenta de que hay demasiados de esos, que bien por el puesto que ocupan, bien por los contactos que tienen, bien por lo que han hecho en la vida o no sé qué, han delinquido o delinquen o presuntamente han delinquido y no les pasa nada, ni les va a pasar nunca nada y siguen campando a sus anchas con, como hemos dicho ya, el riñón bien aforrado. Bien, a mí esto me parece bastante lamentable. En fin, ¿qué quieren que les digamos? Un privilegio más de esta... de esta... un privilegio más. Vamos a hablar con un señor, un miembro de un colectivo, de un movimiento ciudadano, que están intentando algo, bueno, al menos curioso. Hola, muy buenas. ¿Qué es lo que ustedes piden? ¿Qué es lo que lo que intentan conseguir? Pues pedimos que sean aforados todos los españoles. Todos, todos, todos. Pero hombre, eso no puede ser. ¿Qué hacemos con los tribunales? Pues los tribunales lo que hay que hacer es venderlos, que pongan McDonald's o Mangos o H&M o CIA, esas cosas. Lo que está haciendo la señora Ana Botella con todos los edificios de Madrid, vamos, si al final es lo mejor, se le saca rendimiento. Bueno, pues no sé, me da a mí que... no sé, bueno, tiene usted... ¿han hecho algo ya? ¿Van a pedir firmas? ¿Qué van a hacer? Hombre, pues pedir firmas y eso sí. Otras acciones, pues pocas, la verdad, porque yo es que soy muy vago. La verdad es que debo reconocer que soy muy vago. Pero vamos, ya he recogido seis firmas y si consigo 500.000, las voy a llevar al Congreso y las voy a llegar. Bueno, pues me da que ya para esta legislatura no le va a dar tiempo, ¿eh? Muchísimas gracias y a mí ya no me queda nada más que decir adiós y para ello me quiero despedir. Pero antes me gustaría lanzarle un mensaje al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, de cara a las europeas. ¿Por qué no piensa, por qué no piensa en lanzarle así un mensajito a Raúl Covarela? Que se ha quedado al paro. Lo mismo, lo mismo, encabezar la lista del PP para las europeas. Le hace, le pone, ¿eh? A lo mejor, que tiene mucho tirón, que este hombre tiene mucho tirón. Señor Rajoy, propóngaselo. Lo mismo... Cita, casi, ya está. No, ACE. ¿Coros vetras de llo? Cita, ¿cita pero lo بع aproximadamente? Gracias.